¡Karichi wao tashinami lovers! ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Hoy os traigo un vídeo super guay, ¿vale? Porque hoy voy a hacer un unboxing, ¿vale? Pero el unboxing no es de libros, ni nada freaky, ni nada, ¿de acuerdo? El otro día una compañera de trabajo me recomendó una aplicación llamada Privalia, ¿vale? Donde básicamente venden outlets de marcas importantes tipo Nike, Bimba y Lola, Sansonite Que es una marca de maletas, en fin, todo grandes marcas, ¿no? Hace poco he visto también que había de Vans, o sea, venden un poco de todo de grandes marcas, ¿no? Y yo estaba en busca de un bolso, ¿vale? Y los de Bimba y Lola se me iban bastante de presupuesto, aunque me gustaría pillarme uno chiquitito Pero encontré otra marca bastante guay, que ahora mismo no me acuerdo el nombre Es una bolsa de Firenze Artigiani, ¿vale? La marca yo tampoco la conocía, no voy a mentiros Estuve investigando y es una marca de estas de lujo, de bolsos Que si vais a la página web, os la dejaré en la cajita en la descripción Yo vi los precios y dije, yo no me gasto eso en un bolso Pero como en Privalia estaban al 50-70% de descuento Vi uno que me chifló, que me encantó Y mi madre dijo, si quieres lo compramos a medias Entonces lo comparto con mi madre Las últimas compras que hemos hecho en los bolsos y tal Vamos a medias porque tenemos gustos parecidos Entonces tengo aquí el paquete que me llegó hace un par de días Y he tenido, he aguantado Entonces tengo aquí el pedazo de paquete, ¿vale? Que pone Style is an Actitude Que es de Privalia Y está aquí dentro, obviamente es gigantesco el paquete Tengo aquí ya las tijeras, así que vamos a proceder a abrirlo Me separo un poco para que lo veáis No sé si puedo abrirlo con las manos Es que me da cosa romperlo, ¿sabes? Me da cosita Vale, viene otro sobre dentro Vale, entonces vamos a cortar ¡Qué patética! ¡Hola! ¡Uh! ¿Qué es esto? Mirad esto, que es una bolsa de trapo Espérate Es que si no, no puedo Vale ¡Hola! Vale, abierto Y cuando lo abrimos ¡Oh, man! No estaba esperando eso ¿Veis? Firenze Artesiane Luxury Bags Madre mía, o sea, para flipar Madre mía, que unboxing más intenso Mentira Y, oh, man Abrimos ¡Qué chulo! Esperad, voy a quitarle Estoy afónica, por cierto, eh Ayer estaba peor, hoy estoy mejor Pero si intento gritar Es que no puedo No puedo Oh my god ¡It's so beautiful! Ya el tacto en sí, vale Es de un tono rosa champán Ya sabéis que a mí este color me encanta Bueno, todo lo que tenga que ver con rosa Es un tono rosa champán, vale No os voy a engañar, os voy a decir el precio, vale Este bolso costaba 100 euros Y lo compré por 29, no, 39,99 O sea que es un descuento, es así de tamaño mediano, no es muy grande ni muy pequeño Vale, tiene estas asas para llevarlo en la mano Pero luego, espero, sí, porque tiene los enganches Luego tiene la típica cuerda que tú te la pones en los laterales y lo puedes llevar más largo, ¿no? La verdad es que está muy bien Creo que cuando lo fui a comprar solo quedaba uno, así que pillé el último Y es súper bonito De verdad, tengo muchas ganas de estrenarlo Lo que pasa que con este tiempo no quiero sacarlo a la calle Así que este vendría siendo el bolso Es bastante espacioso Tiene aquí un compartimento interior La cremallera La cremallera se ve de calidad Hombre, para lo que vale, ya más vale que sea de calidad, ¿no? No tiene aquí ningún tipo Como los que vienen de Vin by Lola que tiene aquí algún No, 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 no viene nada Creo que viene la... Viene la... La insignia viene dentro Aquí pone Ferenze Artigiani Made in Italy Es una marca italiana Y es súper, súper chulo Me encanta Le voy a dar tanto uso y seguramente me lo lleve a Londres O sea, es súper, súper chulo Y de verdad, me ha encantado Si queréis buscar ofertas para pillaros algo de más... Más marca o de calidad O si os gustan, por ejemplo Yo me hubiese gustado... Me hubiese gustado comprarme un bolso de Vin by Lola Pero igualmente en rebajas estaban súper caros Así que, como este lo pillé a medias con mi madre Literal que me ha salido por 17 euros O sea, está súper, súper bien Y es súper bonito Es que mirad el color, por favor Es que estoy enamoradísima Hombre Es tan cuqui, de verdad Quería hacer el unboxing con vosotros Porque lo comenté por Twitter Y me dijisteis Sí, 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 hace el unboxing No sé qué Y yo Vale, pues aquí tenéis el unboxing Es mi primer bolso así de lujo de marca Espero en un futuro tener más Vale, pero No sé Haz ilusión cuando compras algo así por primera vez Y encima siendo un bolso tan bonito, ¿no? O sea, me encanta Es que es tan simple Es tan yo Es súper simple Es súper rosica Pero no en plan Es un rosalila champán súper chulo Es que me encanta Es que ¿Qué voy a decir? Es que estoy enamoradísima Se me va la voz y todo Y se me va la voz Cuando pienso en tus ojos ¿Es así la canción? No me acuerdo En fin Es súper cuqui Estoy enamorada Y nada I'm so in love Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Ni lovers Os recuerdo que aún estáis a tiempo De dejarme preguntas Con el hashtag MiloaResponde Aquí mismo en este vídeo Para el vídeo Que grabaré de preguntas Y respuestas próximamente Y yo me voy A llenar las cosas En este bolso Porque de verdad Y si queréis Dentro de poco Puedo hacer el tag De que hay en mi bolso Porque lo hice hace un año Claro que me doy cuenta El bolso este se parece mucho Al que tenía hace un año Pero bueno No pasa nada Es que me encantan Este tipo de bolsos Si queréis que haga El tag de que hay en mi bolso 2018 Pues darle me gusta O dejar un comentario Y si alguien ha dejado El comentario Dadle like Yo le daré corazón Y demás Pero muchas gracias Y que me he dado cuenta De que queda muy poquito Para llegar a los 7000 Y estoy súper súper contenta Muchas gracias Ni lovers Estoy súper excited Y nos vemos en el próximo vídeo Mi bolso y yo Nos despedimos Sayonara ¡Veo! 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 ¡Veo!